Bueno, cuando me acerqué al counseling me vinieron muchas preguntas. La primera, ¿qué es el counseling? El counseling es una profesión de ayuda y acompañamiento psicológica. ¿A quiénes? A personas que están atravesando situaciones pero que ya les molestan, les generan crisis, dolor, sufrimiento, y donde tienen esas ganas, esa convicción de decir no quiero pasar más por esta situación. Entonces, ¿cómo el counselor puede acompañar y ayudar a las personas? A través de encuentros periódicos, que son de corta duración, que no son muchas, solamente desde ya si no requiere de la intervención de otro profesional. Porque si llegaría a pasar, se realiza una derivación o se trabaja de manera interdisciplinaria. Estos encuentros pueden ser de manera individual, en pareja, en grupos, pueden ser en comunidades, en organizaciones, y se realiza a través de crear relaciones de confianza y de seguridad. En un momento donde las personas podemos explorarnos, podemos conocernos, podemos adquirir un conocimiento muy interno para poder adquirir habilidades, y así poder tener cambio de actitudes, desarrollar nuestro potencial, y podemos explorarnos de una manera profunda en lo que querramos y elijamos. Algunos de los motivos por los cuales podemos consultar a un counselor puede ser por duelos, por desarrollo personal, por conflictos vinculares, prevención en distintas áreas, conflictos vocacionales, sexualidad, temas de dislexia, y aquello que no se aqueje. No dudes en buscar a un counselor cuando estés pasando por una situación problemática, o que ya decís, no quiero más. Me encantaría que puedas conocer de qué se trata estar en contacto con uno mismo. Así que te invito a que lo hagas cuando así lo sientas. Gracias.